Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre el Ministerio de Igualdad y lo que yo considero que es la dictadura ultra feminista. Hoy en día prácticamente todo lo que hagas va a ser machista. De hecho todo es machista. Lo último que he leído es que ahora Irene Montero rabiaba contra, protestaba contra los termostatos de los aires acondicionados porque decía que eran machistas, que estaban programados para los hombres. ¿En serio? ¿En serio? ¿Un termostato es machista? ¿Pero en qué mundo vivimos? Luego ya obviamente los micromachismos. Esto de abrirle la puerta a una mujer es algo super machista. Vamos, casi eres un demonio, ¿no? Si haces esto, pues yo llámame machista porque yo voy a abrir la puerta a una mujer es que me sale natural, no es algo forzado, me sale... Es que me han educado bien. Eso no es ser machista, eso es ser un caballero, eso es ser educado. Todo es machista, ¿no? Parece que los hombres estamos ahí contra las mujeres. Me parece curioso cuando el Ministerio de Igualdad aprobó una ley del solo sí es sí que beneficia a los delincuentes, a los agresores. Oye, ¿quién está a favor de las mujeres y quién en contra? Porque yo estoy en contra de esa ley del solo sí es sí. Yo soy más partidario de endurecer las leyes a quienes agreden a las mujeres en vez de sacarlos de la cárcel antes de tiempo. Yo soy partidario de que determinados agresores de mujeres pasen toda su vida en la cárcel. Ojalá se endurecieran las penas. Estoy totalmente en contra de que se reduzcan las penas para delitos de agresión contra las mujeres. O contra cualquier persona, da igual. De agresión contra las personas. Yo me siento como que todo lo que vais a hacer es machista. Yo hemos visto lo que es este ultrafeminismo y que creo que le queda poco tiempo porque el gobierno de los socialistas espero que no revalide una victoria en las elecciones. Espero que no vuelva a ganar. Y que por fin el nuevo gobierno, sea PP o sea Vox, elimine el Ministerio de Igualdad y arregle estas leyes tan terribles que han salido de ese ministerio. Y básicamente eso. Esa anécdota de los termostatos machistas. Es que es algo kafkiano. Que si haces una película cómica es que ni ahí, ni aún así te lo creerías. Es algo totalmente increíble. Y básicamente eso. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.